La acusación penal contra Monseñor Rolando Álvarez provoca lluvia de rechazo en el mundo. Conversamos sobre las ilegalidades del proceso. Además, ¿qué pasó con el presunto diálogo entre el Vaticano y el régimen de Ortega? Sacerdotes en el exilio nos responden. Y en otras noticias, ya tenemos a los grandes finalistas de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompaña Eslix Villachica. Hola Marlin, bienvenidos. Un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este miércoles 14 de diciembre del 2022. La acusación penal contra Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Esteli, ha provocado una ola de indignación nacional e internacional. Haciendo uso de recientes leyes represivas, el régimen le imputa al obispo los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses. Le decretó arresto domiciliario y le programó el inicio de juicio el próximo 10 de enero, a cargo de la sancionada jueza Karen Chavarría. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más repudió la acusación calificándola de infame. Además, recordó que la dictadura inició el proceso tras casi cuatro meses de la detención arbitraria e inconstitucional de Monseñor. También se pronunció la defensora de derechos humanos Bianca Jagger, quien amadrinó a los sacerdotes encarcelados de Nicaragua como parte de la campaña Rompiendo Cadenas. Jagger pidió a la comunidad internacional no abandonar al obispo en estos momentos. Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, denunció en sus redes sociales que en Nicaragua a la deliberación democrática se le asigna la etiqueta de conspiración, a la verdad se le condena en expedientes oficiales como noticia falsa, y a los líderes religiosos también los quieren silenciar. Asimismo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental Brian Nichols publicó en Twitter que Monseñor Orlando Álvarez es un líder espiritual para millones de nicaragüenses, un defensor del diálogo y reconciliación. Representa lo mejor del pueblo nicaragüense y acusarlo de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional es un acto cínico de un Estado totalmente autoritario. En la misma línea, las organizaciones de oposición mostraron su rechazo ante el encarcelamiento de al menos 12 religiosos en los últimos meses. La Alianza Cívica señaló que el pueblo santo de Dios sufre la ausencia de sus pastores y el país no podrá tener una negra en Navidad mientras ellos estén sufriendo injusticias. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAD, advirtió por su parte que hay una escalada represiva contra la diócesis de Matagalpa que preside Monseñor Álvarez. Así lo declaró Héctor Mayrena, integrante del Consejo Político de la misma organización. Esta agresión contra el obispo Rolando Álvarez es en primer lugar una agresión contra los derechos de un ciudadano nicaragüense que en el ejercicio de sus derechos ha opinado sobre la situación política del país, ha demandado respeto a los derechos humanos. Pero también son una escalada más en contra de representantes de la Iglesia Católica que en el ejercicio de su fe se han puesto al lado de la feligresía, al lado del pueblo nicaragüense. Hay evidentemente en los últimos meses una escalada contra la Iglesia Católica especialmente en la diócesis de Matagalpa que preside el obispo Rolando Álvarez. Más de 20 medios de comunicación y espacios informativos y de comentarios más de 20 medios de comunicación y espacios informativos y de comentarios de esa región fueron clausurados, la mayoría de ellos vinculados a la Iglesia Católica. Y ahora también se ha girado orden de captura contra el padre Uriel Vallejos, párroco de Seba. La Unidad Nacional Azul y Blanco denuncia estos hechos ante la opinión pública nacional e internacional y demanda la liberación incondicional con garantías del obispo Rolando Álvarez, al igual que demandamos la liberación de los más de 230 presos políticos. La dictadura, aplicando leyes espurias, en juicios espurios, sin duda espera condenar al obispo Rolando Álvarez. Lo ha convertido en un preso político más. El régimen de Ortega también informó el martes 13 que giró orden de captura contra el padre Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Sébaco, de la diócesis de Matagalpa, quien se vio obligado a salir del país ante el asedio policial que la dictadura le impuso en agosto. La Fiscalía lo incluyó en la misma causa contra el obispo Álvarez, es decir, lo acusa de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas. En su afán por encarcelar al sacerdote, lo declaró prófugo de la justicia y pidió a la Policía Internacional Interpol que lo capture. Desde el exilio, el padre Uriel Vallejos le respondió a Ortega y a Murillo. De manera irónica, el sacerdote preguntó en sus redes sociales cuándo es el estreno de la película de la dictadura. A continuación, les remojó que su poder no es eterno, caduca, y pronto se verán en la miseria junto a sus secuaces. Además, les reclamó la falsedad de celebrar la Purísima y al mismo tiempo acusar a un religioso considerado hijo de la Virgen María y les recordó que solo a los delincuentes se les persigue, por lo que dijo la Interpol debería capturarlos a ellos. Se presume que el padre Vallejos estaría pidiendo refugio en Costa Rica. Y lo que se conoce hasta ahora, según fuentes, es que Monseñor Rolando Álvarez no se encuentra con su familia. El medio divergente señala que ya había sido trasladado de la casa de sus familiares a otra vivienda de la capital hace solo un mes. Conversamos sobre la situación con la abogada Jonarqui Martínez, quien afirma conocerlo despota e inquisidora de la jueza a cargo del caso, la sancionada Karen Chavarría. La ilegalidad se da desde el momento que se obstaculiza la circulación de un ciudadano. Acordate que el primero estuvo prácticamente secuestrado por las autoridades que no permitían que celebrara la Eucaristía, no le permitían circular libremente. Monseñor en todo tiempo se convertió como un ciudadano ejemplar en cuanto al respeto a las autoridades. Posteriormente a eso, tener retenido a una persona sin ninguna justificación, sin ninguna acusación, y es hasta días posteriores, hasta meses posteriores, que se da una acusación que a todas luces es un procedimiento amañado, es un procedimiento lleno de irregularidades, de violaciones a los derechos y al proceso penal en sí. Evidentemente, al ser un preso político, sus garantías han sido cercenadas, por eso es que se le cataloga como preso político. La juez que lleva la causa de Monseñor Álvarez ha sido una ficha que durante el 2018 hasta acá ha estado declarando resoluciones en contra de opositores. Yo la recuerdo perfectamente porque me enfrenté a ella en el proceso de Jader González, joven exiliado, que retornó a Nicaragua y fue procesado, golpeado por el ejército, violentado sus derechos, estuve también a los del grupo de la isla de Ometepe, y un sinnúmero y un centenar de presos políticos, de ciudadanos, presos de conciencia que fueron procesados bajo su judicatura. También el fiscal que aparece en la causa en contra de Monseñor es un ex policía de reconocida trayectoria, pues que no son procesos a los cuales nosotros le llamaríamos un proceso plasmado con garantías, es un proceso ya amañado, es un proceso lleno de irregularidades, de arbitrariedades, que en ningún momento pues podemos dar cabida a una resolución que ya sabemos pues prácticamente cuál va a ser la resolución, pero que en ningún momento pues podemos nosotros dar por sentado que todo lo que está escrito ahí es cierto. Y también pues obviamente la condena a la orden de captura en contra del padre Uriel Vallejo, pues porque el Interpol debe estar sabida de que él es un preso político, un preso de conciencia y que no ejecute ninguna orden. Si este señor, si el padre es enviado por alguna autoridad hacia Nicaragua, es un hecho que este señor pues va a caer en manos de represalias directas del Estado de Nicaragua. Las muestras de solidaridad también llegaron de parte de Monseñor Silvio José Báez y el padre Edwin Román, ambos exiliados. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica Nicaragüense aún no se pronunciaba. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit lamentó el deterioro físico de Monseñor Álvarez tras varios meses de secuestro y exhortó a los líderes de la Iglesia, en especial al Cardenal Leopoldo Brenes, a que exprese su posición respecto a los hechos. Para el sacerdote nicaragüense Rafael Bermúdez, quien también se encuentra en el exilio, la acusación contra el obispo Álvarez demuestra que las negociaciones entre el Vaticano y el régimen de Nicaragua, anunciadas por el Papa Francisco como un presunto diálogo entre las partes, no funcionaron. Aquí nuestra conversación con el Padre Bermúdez. No existe el humanismo, no existe la compasión, no existe la verdad, no existe la justicia, sino que es solamente lo que la persona pretende y sostiene a cuenta de lo que sea. Entonces, esa es la gran realidad que estamos viviendo. Por eso, ¿cómo negociar con el diablo si el diablo no...? Por un lado, el diablo es un espíritu, no es de carne y hueso, que utiliza a los humanos, es cierto. Entonces, ¿cómo va a tener compasión? Además de que él no conoce la compasión, él solamente provoca el dolor. Entonces, yo vengo a ofrecerte compasión, y él viene a ofrecerte dolores como que querramos unir del agua con el aceite, no podemos. Yo lo único que puedo, digamos, que he logrado entender es que querer quitarle la naturaleza a la iglesia a cambio de qué. Ese es, digamos, el punto principal, quitarle la naturaleza a la iglesia, en vez de ser una iglesia de constitución divina, a que la trastemos o la negociemos como que se fuera, digamos, una de las miles de asociaciones que ellos mismos han usurpado, han vuelto ilegales. Entonces, desde ahí, negociar la iglesia con ellos es, como dicen, despojarse del carácter totalmente de institución divina, que fue voluntad de Dios a someternos a una nueva estructura de pensamiento, de criterio totalmente mundano. Entonces, por eso no es compatible en ningún momento ese diálogo. Hay que ser directo con el que está, digamos, sobre nosotros, no se puede dialogar lógicamente. Él piensa que la iglesia, vuelvo a repetir, que es de carácter de institución divina, quiere mirarla a su criterio, porque llegó hasta donde, digamos, no la ignorancia, sino la prepotencia y quiere ser omnipotente, decir que el sacerdote, comencemos por los que estamos abajo, que el sacerdote tiene que ser elegido por el barrio, que el papa tiene que ser elegido por las naciones. Entonces, desde ahí, ya nos damos cuenta y cantamos en otras realidades. Padre, ¿cuáles serían sus palabras de solidaridad si las pudiese escuchar Monseñor Álvarez? Decirle que yo no dudo en su integridad, yo no dudo en su vocación, yo no dudo en su fidelidad, que me llamó. Yo no dudo en que él ha entendido que por encima de la carne está el espíritu. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El régimen de Daniel Ortega canceló este miércoles la personalidad jurídica de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina, UNIVAL, que tenía sede en cinco departamentos de todo el país. La solicitud fue girada por el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, controlados por el Partido de Gobierno. Fue aprobada por el Ministerio de Gobernación. Los entes rectores indican que la universidad no contaba con una oferta académica consistente. La oferta académica internacional de UNIVAL en varios países tampoco cuenta con la autorización del CNU. En los últimos nueve meses, el régimen ha cancelado y confiscado más de 12 centros de estudios superiores privados, al tiempo que disminuye el presupuesto a universidades no controladas por el partido de Daniel Ortega. La ex guerrillera sandinista y ahora presa política Dona María Telles fue condecorada este miércoles con el premio René Cacin 2022 de Derechos Humanos, entregado por el Departamento de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en España. En nombre de la Comandante 2 recibió el calardón la economista feminista Clara Murguialdey, debido a que la rea política tiene más de 500 días cautiva en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua considerado un centro de tortura. En la lectura del acta y fallo del jurado Manuela Mesa, directora de la Fundación Cultura de Paz, indicó que Telles es una luchadora genuina, contundente, convencida de todos sus actos y con una gran credibilidad entre los nicaragüenses. El preso político Juan Lorenzo Holman, gerente general del confiscado Diario La Prensa, cumplió 16 meses cautivo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote. Sus familiares han denunciado que durante el encierro Holman ha desarrollado nuevos padecimientos, presenta hipertensión y otros problemas cardíacos severos. El preso político permanece en una celda de 2 por 2 metros y durante este año y cuatro meses ha perdido mucho peso debido a la mala alimentación. El régimen Ortega Murillo no le ha permitido ver a un doctor ni recibir la atención médica especializada que necesita urgentemente para mantenerse con vida. La vicepresidenta ilegítima de Nicaragua Rosario Murillo anunció que el mandatario Daniel Ortega está participando en la 22ª Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos conocido como ALBA-PCP, momento en el que se reúnen los países que no han sido invitados a la Cumbre de las Américas. La cumbre se realiza en La Habana donde el régimen de Nicaragua participará del plenario de la Asamblea Nacional de Cuba. De acuerdo con Murillo compartirán experiencias, desafíos y retos de este mundo para según ella seguir luchando y venciendo. En el evento participan las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, regímenes excluidos por las democracias de la región. Tendencias La viralidad de las redes sociales Francia jugará la final del Mundial de Qatar, la cuarta de su historia y la primera contra Argentina, tras haber logrado derribar el Fortín Marroquí con un gol de Teo Hernández a los cinco minutos y aguantar el acoso africano hasta que llegó la puntilla de Randall Colombo Aní en el 79. Qatar presenciará el duelo entre Leo Messi y Mbappé, las dos estrellas del Paris Saint-Germain, enemigos del próximo domingo con la tercera estrella para cada selección como recompensa. Marruecos había soñado con estar en lo más alto y tendrá que conformarse con haber sido la africana que más lejos ha llegado, la árabe que mantuvo el orgullo más tiempo en el Mundial Árabe. Pero no fue suficiente para evitar que el título se lo jueguen dos naciones que figuraban entre las favoritas antes incluso de empezar el torneo. Marruecos ya ha escrito su historia, Francia y Argentina buscarán la suya. Aquí termina el episodio de este miércoles, recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 en Twitter nos encuentra como arroba artículo 66 Nika hasta la próxima. Música 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 Música